Producción es Freddy, siempre un paso adelante, suscríbete en Facebook y Youtube Nuestro aniversario a toda la banda que nos acompañó, muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga, me los colme de bendiciones, señor Vamos a seguir avanzando para el famoso gallo Freddy, Soledad Sarguito de Guerra y Freddy TV Para todos los de Ixtiyukan que nos acompañan, el famoso Roba, el famoso Cejas Vamos a complacer a mi carnalito, el famoso Pimpón, es un muñeco muy guapo y de cartón ¡Bailamos! Mira que bonita cumbia, una cumbia hermosa para bailar y gozar para toda la banda de Ixtiyukan Vamos a bailar se llama, me dices que te vas ¡Bailamos! Cumbia romántica, que bailes Ixtiyukan Todos los niños sin razón, andan de borrachos otra vez Me dices que te vas, me dices que te vas, pues anda a verte corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no sabes que valorar Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo te entregué, todo mi amor, sin ser Mira como bailan, los chapulines Que eres un ser, de lo más mil Yo sé que un día, sabroso No haré olvidar, el amor que te di Cumbia, cumbia Pero tú llorarás, y sé que sufrirás Porque ya Ay, como no estaré Así es Chula, mi cumbia Sabrosa Pal ping-pong Sabroso Cumbia 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 Que bonita cumbia romántica Venga pa'l muñeco con sentimiento Limping-pong Es un muñeco muy guapo y de cartón Hermano González Brandon Estrellita, Máximo Cerdán Cuero Cumbia Cumbia Próximamente sonido de la conga Y sonido Siboney Chelsea Así Yo sé que al fin ¿Cómo dices? Te lograré olvidarte Y así seré muy, muy feliz Así es Pues yo sí sé amar Con todo el corazón Todo lo que te di Todo lo que entregué Tú no supiste Pensábamos que íbamos a venir Pensábamos que íbamos a venir Ya se la pelaron porque ya estamos aquí Dimos cuatro siete Organización Barrio Guadalupano Chavico y el Tortugachore Pabotitos, el vikingo santo Siempre con el que está sonando, papá Me brindará Me brindará Aquel amor Que yo soñé Yo sé que un día Cumbia Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Y sé que sufrí En el barrio más bonito Se presentan niños sin amor Sapo chulo y el curioso Chompas, giro, veleno Quintana, mosli Que, 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 que Que sabor Cumbia Sabrosa Vamos a verla Échale sabroso Guitarra Chula mi cumbia Sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Corazón Cerrado Échale sabor Sé que al final Te lograré olvidar Y así seré Muy, muy feliz Pues Dios San Rojo Niños agrios De las 29 Torner, Tachi, Eric Charly Iván René Toro, Pocho, Cala Cacalo Ulala Loquillo Chimero, Maidro Bombay Gallito, Chanta Vamos a bailar Ya presenten las cámaras sonideros Ritmo urbano Mi chamaco Y ese bambi Sé que un día Lograré olvidar Para los pachucos La banda de la granja No paluca Sé que sufrirás Porque ya No estaré Que bonita cumbia En la pista Tu música En el cielo Tu resplandor Chamaco La mejor organización Morro Su pequeño chulo Alnipel Alpinel Chicles Chatos Vamosísimo Toro Barrio de San Isidro San Josecito Chiapa Sonido Chiapa 14 de Mayo Allá nos vemos Cholce Último cachito Que se va Pal famoso Yirka Curioso Sapo Chompa Ñoñas El Mario El Kiko El Guapo Y el Commander Si soy yo Que hoy nos acompañan Muchas gracias Continuamos Cholce